Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Te voy a hacerte concreta Estaba buscando tú y yo le metas Ya llegamos a la meta Ahora no llegas a Prieta Y me puse la pala en traba Mami no te haga, vete pa' acá tú a la traba Me gusta porque eres malvada No está operada y me se imita la mirada Y me ayuda contra el vigente Saca su juguete, tú ya sabes que le metes Tú sabes donde hagan garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago en mi Si tú quieres yo te pago el fin Yo llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone fue en a ring green Me estoy llamando el dinero fácil Boteando en mi drink El saca hasta lo que busca Guayeteo, fumoteo Ellos me la robe y formemos el paloteo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el vayaqueo Como yo hasta este leo Así que tú me agaracheo Que si yo me enrego Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única verdad de mi deseo A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Faire Palazzo Revi Y otra vez DJ Chico Bertoni